el autismo es uno de los padecimientos neurológicos más polémicos que existen y es que su misterioso origen da mucho de qué hablar tal como lo hemos venido tratando y descubriendo en estos días y existen varias personalidades que seguro usted no sabía que son autistas ahora vamos a conocerlos Beethoven un ejemplo de genialidad de la música desde muy pequeño fue evidente su talento sin embargo se dice que le costaba trabajo salir de la rutina musical y socializar Michael Phelps es considerado el mejor nadador de la historia en 2004 fue la sensación de los Juegos Olímpicos de Atenas y en los de Pekín en 2008 consiguió el récord de ocho medallas de oro su personalidad sobresale porque ni siquiera suele sonreír cuando acaba de ganar una prueba Tim Burton de este famoso cineasta no se tiene una confirmación médica de que padezca autismo sin embargo su esposa confesó que tiene manifestaciones de autismo Lewis Carroll se trata del escritor de Alicia en el país de las maravillas según sus registros desde pequeño fue un precoz lector y sufrió epilepsia aunque no fue declarado autista hay rasgos de su personalidad que así lo confirman Bill Gates el cofundador y empresario de los más reconocidos de Estados Unidos desde muy joven demostró una perspicacia inigualable en la informática como señales de autismo sobresalen que aún tiene movimientos de balanceo continuo que está concentrado evita el contacto visual con otras personas y tiende a ser iracundo Mozart uno de los compositores de música más importantes de la historia su música ha sido estudiada y se ha detectado que muchos autistas sensibles al oído sólo toleran música de Mozart por lo que se piensa que él también padeció esta enfermedad Albert Einstein se trata de uno de los hombres más brillantes de la historia famoso por su teoría de la relatividad cuentan que fue un niño muy inteligente y técnico características comunes entre quienes padecen autismo este padecimiento no es para nada un impedimento para tener una vida exitosa y estas personalidades lo han dejado muy en claro para el club de la mañana Alejandra Vélez y hay gente que se queja hay gente que se queja y mira ellos que tienen autismo como han logrado surgir como han logrado prosperar en tener mucho éxito y hay otra gente que se queda ahí y dice no es que tiene autismo y no lo mueven y no lo hacen ejercitar pues es necesario hacerle terapia a los niños que desde que bueno desde que le diagnosticamos hacer una terapia apropiada para que se desarrolle con la mayor normalidad y sobre todo yo les digo algo que los mejores terapistas son papá y mamá pero el autismo no significa que no sean inteligentes de hecho ellos utilizan mucho más su cerebro que el que el promedio digamos que el promedio o lo que uno suele utilizar su cerebro entonces su coeficiente bien desarrollado logran ser niños que han podido ser genios o que son genios solo que desarrollados como lo hemos visto en la nota la gente que ha tenido mucho éxito realmente con un icu alto no como el tubo claro está bien pero bueno yo pienso lo mismo que piensas tú que? si estoy de acuerdo me encanta su opinión doña sal